Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es tu programa con el 2030. Gracias por estar con nosotros. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, México tiene un gran problema en el tema de la corrupción. México está catalogado entre los primeros lugares del mundo con la corrupción y desde luego el Estado de México también está catalogado entre los primeros lugares del país en cuanto a corrupción. Este tema incluso preocupó al Papa y cuando vino habló al respecto. Así es, por eso fuimos a preguntar a ciudadanos si creen que este mensaje que envió el Papa Francisco pueda servir de algo para terminar con el tema de la corrupción. Y a lo largo del programa también vamos a ver algo del tren rápido, los árboles que se han talado. Es un tema muy polémico que ha habido muchos reclamos sobre él. Las fotomultas, el tema de la importación de gasolinas, el crecimiento económico del año pasado que se registró, violaciones a derechos humanos y un poco de deportes. Vamos a ver qué nos comentaron en el primer tema las personas que entrevistamos en cuanto a corrupción. He hecho tanto eco el padre para que se acabe la corrupción, con tanto político no creo. No, al contrario, además que va a subir más. Pues no puedo generalizar, pero esperemos que de algo sirva. Sí, sí puede ayudar. Cada quien hay que hacer su examen de conciencia, todos. Es difícil, nuestro país está bastante mal. No, no creo que disminuya. Porque de haberlo, o sea, si es que va a disminuir no tendría por qué haber venido una persona. Se supone que los principios y las religiones estaban desde incluso antes de que existiera un papa o existiera una divinidad así. Entonces, la verdad no lo creo. Cuando se empieza mal, no podemos esperar un buen. No, no creo. No creo porque no creo que se van a cambiar eso. Pero sí, esperemos que sí, si no, está muy cabrón esto de, pues a lo mejor si les asienta ahora sí a los políticos, ahora sí ellos que tienen el poder, pues a lo mejor si no, si les hablan del corazón del papo, pues yo digo que a lo mejor sí. ¿Van a seguir actuando igual? Pues sí, porque en vez de que solucionen, nos vamos más a la corrupción. Pues sí, van a seguir igual. De hecho, no ha habido cambio. Yo siento que no lo van a tomar en cuenta. Pues son políticos, tienen su forma de pensar. Entonces prácticamente lo de Dios lo dejan a un lado. Yo siento que eso es. Yo sí lo veo mal porque sí deberían de hacer algo por quitar tanta corrupción. Pero nadie hace nada. Pues yo diría que no porque sí, de por sí desde un momento la corrupción ha estado, no sé, muy fuerte, ¿no? Y pues yo diría que es ilógico que solo por un discurso, por algo así, dejen de ser corruptos. No va a servir de nada. Mira, la corrupción nunca se va a acabar. La corrupción la traemos desde que llegaron los españoles. Ha habido corrupción, ha habido traición. Todo ha sido por el bienestar de los grupos políticos. Católicos, entre comillas, ven primero por su bienestar, que el del pueblo no los va a hacer cambiar. Mira, la encuesta se infiere pues que todo el mundo sabe que en México hay una alta corrupción. Y desde luego también preocupa que la gente sea muy pesimista en cuanto a que este problema no se va a resolver. Así es, bueno, la mayoría de las personas a las que les preguntamos dicen que pues esto no va a cambiar nada, que pues la corrupción nunca se va a terminar, incluso nos señalan por ahí, y que es un problema que se va a mantener. Hay dos personas, acaso, que creen que puede ayudar a las palabras que envió el propio Francisco pues para que la gente que incurre corrupción reaccione, y hay quien lo duda también. Yo creo que este sentimiento de impotencia y también de pesimismo no es bueno, pues nosotros tenemos que entender y partir del hecho de que sí se puede abatir. Hay que denunciarla, hay que estar atento, la sociedad tiene que ser vigilante, tiene que estar atento a todo lo que hacen los funcionarios, lo que hacen bien, todo lo que hacen mal y cómo lo hacen. Pero pues es la realidad, la gente cree que la corrupción nunca se va a acabar y no le concede ningún sentimiento de cristiano, católico a los gobernantes como para que se conmuevan. Pero además también evidentemente la ciudadanía habla de la corrupción en la clase gobernante, la corrupción en los políticos, ellos hablan, y eso también es indicativo de la desconfianza que existe hacia ellos, de la lejanía también, entre ambos. Por eso no tienen ni la menor esperanza, la mayoría, de que puedan cambiar. Pero también hay que mencionar que para que exista corrupción solamente tiene que venir de un lado, se necesitan dos, y muchas veces también como ciudadanos podemos caer en actos de corrupción y seguir abonando a ese mal. Desde luego, aquí lo hemos dicho en otra ocasión, que los corruptos del gobierno no toman el dinero de las ARCA y se llenan un costal y se lo llevan, así no procede la corrupción. La corrupción es con sobreprecios, es con contratos amañados, también con sobreprecios y inflación de todo lo que compran. Por ahí se van enriqueciendo las cosas, ¿no? Y en el caso de los contratos amañados, pues son con particulares, tanto de compras como de obras públicas y servicios, incluso de alquiler de casas. Todo eso tiene que ver con la iniciativa privada, con los particulares, y con un tipo de iniciativa privada, porque la iniciativa privada, de hecho somos todos los que no estamos en el gobierno, pero hay un grupo reducido de gente muy poderosa en cada estado, en el país también, que se ha beneficiado y ha privilegiado en los tratos con el gobierno, precisamente son los que propician o favorecen o facilitan cuando menos el que se cometen los tratos de corrupción, que es el robo al erario. Efectivamente, y la verdad es que aquí, bueno, es que la mayoría de la gente piensa que el principal, el grueso de la corrupción, pues está en la clase gobernante y en los políticos. La verdad es que la imagen que tiene no es positiva, está vinculada a esta conducta, y por eso también el reclamo fuerte de los ciudadanos y la desconfianza total de que esto no se va a resolver. Sí, y yo creo que no debemos caer en ese desaliento, en esa desesperanza de que la corrupción es invencible, yo creo que es invencible y es indestructible hasta ahora porque hay un sistema que la protege y también la gente que se deja. Hay una sociedad pasiva que no le importa, que vea cómo se roban los dineros públicos y no protestan, ni repudia siquiera el acto. Pero creo que a medida que se vaya haciendo conciencia, esto de la transparencia va a ayudar mucho y la población tiene que aprovechar estos recursos, estos medios, para saber cómo se está gastando su dinero y quién lo está gastando y cómo. Sí, y hay esfuerzos importantes también, ahí están los ciudadanos, hay académicos, hay un grupo de empresarios incluso también, con este, por ejemplo, esfuerzo de la ley 3 de 3, que va principalmente a atacar el tema de la corrupción, que busca transparentar, obligar a los políticos, porque si por ellos fueran, evidentemente, y a los funcionarios, no darían a conocer nada de, por supuesto, lo que tienen, para garantizar que no sean enriquecidos, para garantizar que no tienen conflictos de interés, entre otras cuestiones que están al corriente en el pago de sus impuestos, y esto es algo también que se puede apoyar, están pidiendo firmas, todos los ciudadanos lo pueden hacer, las pueden mandar, y bueno, son esfuerzos que se van haciendo en la organización civil y que se requiere que la sociedad participe. Sí, a veces es bueno que alguien lo inicie para que los demás lo continúen, pero bueno, hay que estar al tanto y participar también en eso. Es decir, hay un segmento de la población, la más informada y la más preocupada, la que tiene sentido de lo que es la responsabilidad de cada quien como ciudadano, que se está organizando y está actuando y está haciendo cosas que son incipientes todavía frente a la magnitud del problema, frente a la dimensión, que la corrupción es un fenómeno descomunal, pero yo creo que en la medida en que vaya creciendo la conciencia, en la medida en que se vayan sumando más mexicanos, va a mejorarse. Así es, seguramente, y hay que estar atentos, hay que estar exigentes también hacia la clase política y hacia los funcionarios. Vamos a otro corte, revisamos.